Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo acá en mi hogar, terminando algunos apuntes para un libro que estoy escribiendo y terminando alguna sesión online también que tuve el día. Personas de Chile y me tocó una también de atender de fuera del país. Yo le agradezco mucho a las personas que son fuera de Chile porque cada vez tengo más pacientes extranjeros que vi online. Así que muy, muy agradecido, me siento muy honrado. Y bueno, el tema es que, ¿por qué es este video? Es por una razón muy puntual. Dentro del libro estoy conversando sobre algunos efectos que provocan la gastritis y el punto de vista emocional y algunas hierbas y productos naturopáticos que ayudan a subsanar, a sanar el conflicto físico. Y hoy día, en mis pacientes, en tres pacientes que atendí, los tres tenían gastritis, síntomas de reflujo, síntomas de... que provoca la helicodácter pylori, ¿no? Y todo va relacionado con lo mismo, ¿no? Entonces dije, ¿será una señal? Así que, nada, ya vamos a hacer un video. Vamos a hacer un video porque si ya en la parte del libro que estoy escribiendo, estoy en esa parte corrigiendo algunos puntos de ahí y me tocan pacientes que todos tienen síntomas muy similares, aunque la emoción que lo ha gatillado es completamente distinta, me resonaba el concepto de gastritis. Yo había hecho un video de gastritis hace mucho tiempo atrás, pero bueno, dije quizás es hora de hacer otro. Así que aquí estamos. Y nada, el reflujo, la gastritis, las flatulencias, en general siempre el cerebro lo gatilla cuando hay situaciones en las cuales uno refunfunea, ¿no? Uno como que, uuuh, otra vez, de nuevo. Cuando son esas situaciones que tú emocionalmente ya no quieres seguir digiriendo en tu vida, son esas situaciones que tú dices, uuuh, otra vez, va a llegar mi jefe después del viaje, que lata, otra vez. No, son esas situaciones repetitivas en tu vida, las cuales, de alguna forma, ya no quieres seguir digiriendo en tu vida. No, no quieres, no quieres más. Y sin embargo, sabes que tienes que aguantar. Pero además a eso se suma la emoción, la decisión de decir, mejor me callo, me callo, me callo, me voy a callar lo que opino, me voy a callar lo que pienso, me voy a callar lo que debería decir, pero si lo hago, va a quedar la crema, va a quedar, va a quedar la tremenda embarrada, así que mejor me callo. Entonces, cuando se juntan esas situaciones de estar con personas, situaciones o momentos repetitivos en tu vida, en los cuales ya no quieres digerir, y más encima te quedas callado por una decisión propia para que todo salga relativamente bien, y tú te guardas realmente lo que sientes, lo que quieres decir, o lo que te gustaría hacer, cuando se acumula en el tiempo, provoca un estrés en el cerebro, porque esas situaciones ya provocan un estrés, pero ese estrés es llevado al cerebro, y el subconsciente envía una señal al cuerpo para que se gatille y te dé un aviso de que algo hay que cambiar, algo hay que decir de lo que no estás diciendo, algo hay que hacer de lo que no estás haciendo, algo tienes que hacer para tomar una decisión distinta y empezar a mirar las cosas de otro punto de vista, algo te está diciendo que está bueno ya que tú le des validez a tu opinión, a tu persona, a tu ser, y para eso tienes que demostrarlo en otros, y que todavía no lo estás haciendo, por alguna razón, ya sea política, familiar, cultural, familiar, no sé, hay miles de factores, pero eso es lo que está diciendo tu cuerpo que tienes que cambiar, y eso obviamente se junta con la alimentación, hay ciertos alimentos como la harina blanca, la fritura, las caras rojas, que provocan un aumento en ese tipo de sintomatología, pero el punto de vista emocional tiene que ver con lo que acabo de nombrar, ¿le hace sentido? si es que le hace sentido, como siempre digo en los videos, ¿qué vas a hacer de manera concreta para solucionarlo? porque si tú te has mirado este video y dices sí, me hace clic en lo que está diciendo, y te quedas solamente con eso, no se va a solucionar absolutamente nada, yo siempre digo a mis pacientes y a mis alumnos que el volver consciente de una situación como por ejemplo con estos tips, es la primera parte, la primera etapa como poder solucionar el conflicto, pero si no haces algo concreto de manera concreta, no solo lo dejas en el pensamiento, sino que lo haces de manera concreta, haces una acción de manera concreta, mientras no hagas eso, el conflicto va a volver y va a volver y va a volver y nunca se ver y tú le vas a echar la culpa a todo el mundo, le vas a decir, no, es que mi marido, es que mi jefe, es que mis hijos, pero es porque también tú le colocas mucha expectativa a estar esperando un cambio, pero ¿qué pasa contigo? eres tú el que tiene que crear los cambios y eres tú el que tiene que empezar por ti, no esperar que las circunstancias se den, hagan algo concreto si saben que tienen la solución y saben cuál es la respuesta para hacerlo, y ahí se les va a solucionar todo el conflicto, créanme, no van a necesitar ir al doctor, ni al naturópata como uno, o tener que ir a desahogarte con un amigo, una amiga, porque sin embargo tú, desde tu perspectiva vas a cambiar ese chip y al cambiar ese chip vas a ver todas las cosas de manera distinta. Un abrazo gigante, espero que le haya ayudado un poco mis palabras, que estén muy bien y muy agradecidos por estar escuchándome y estar viendo este video y en especial si es que les ayuda, que estén muy, muy bien, un abrazo gigante en la distancia para todos, todos, todos ustedes. Chao. Un abrazo gigante, un abrazo gigante, ‑‑ un abrazo gigante, en todas. Gracias por ver el video.